En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Año Nuevo. Hoy es primero de enero. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Día de Precepto. Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido, acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 16 al 21. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, qué bonita oportunidad de encontrarnos al comienzo de este nuevo año, una nueva etapa, un nuevo comienzo. Y aquí estamos, sobre todo para acompañarte a ti. Sobre todo para que cada día podamos vivir, experimentar, sentir la palabra de Dios muy cerca a nosotros a través de su evangelio. Y qué oportunidad más bonita de dar gracias al Señor por ese mismo hecho de estar hoy aquí, contemplando, viviendo y sintiendo esta solemnidad de María Santísima. Hoy se cumplen ocho días del nacimiento de Jesús. Y también celebramos la Jornada Mundial por la Paz. Si te has dado cuenta, estos días que han pasado, pues hemos revisado los evangelios, ¿no? Y el texto bíblico del nacimiento de Jesús ha sido el que ha estado ahí, marcándonos la pauta. Y en este día, la palabra de Dios, pues nos presenta la imagen de María, que conservaba las cosas que había vivido tan intensamente en su corazón. Y nos presenta también la figura de los pastores, que vuelven con varias actitudes. Uno, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Por eso yo creo que el evangelio de Dios, queridos amigos, nos presenta en este día, no solo la enseñanza de guardar la palabra de Dios, de custodiarla en el corazón, sino también de llevarla a la práctica a través de la alabanza, de la glorificación al Señor. Y fijémonos que esta celebración de hoy nos invita a pedir la paz. Todos sabemos que en el mundo de hoy, que está tan violento, es necesario rezar todos los días por esta intención, por la paz. No solamente por la de nuestros corazones, sino por la de nuestras familias y por el mundo, y en especial por aquellos lugares donde hay tanta violencia, tantas persecuciones. Pidámosle al Señor la gracia de tener un corazón bien enamorado de Él, y que nos ayude a tener actitudes de paz, actitudes que siembren realmente el amor, la ternura, la misericordia. Que el Señor y nuestra Madre, la Virgen, nos regalen un corazón purificado. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Una vez más te deseo un feliz año. Y un abrazo fuerte, por favor, reciblalo, para que lo podamos sentir en este momento. Y que, algo muy claro que quiero dejarte es que ahí vamos a estar juntos, ¿vale? El amor del Señor nos une, y el amor del Señor permite que este medio cada día nos haga sentir cerca de Él, de su corazón. Que tengas un bonito día. Gracias. 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 Gracias.